¡Holi! Bienvenidos a otro videíto. Espero te encuentres de maravilla. En esta ocasión realicé cosplay de Kaguya Shinomiya, así que vamos a empezar haciendo su broche del cabello. ¿Me acompañas? Materiales Fieltro color rojo, marcador permanente negro y un pasador. Tomé un trozo de fieltro color rojo para hacer un rectángulo. Solo corté. Sin medidas, pero si lo necesitas, mi rectángulo tiene 30 por 10 centímetros. Mientras, te doy una pequeña sinopsis del anime y te platico del personaje. Kaguya-sama Love is War es un anime manga del año 2019. Escrito por Yashuhiro Nakanishi. Dirigido por Mamoru Hatakeyama. Trata sobre Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogein. Dos chicos prodigio que controlan el consejo estudiantil de su prestigiosa academia. Lo que los convierte en la crema innata de la élite. Ambos serían la pareja perfecta, si no fuera por su orgullo y narcisismo. Los dos planean diferentes estratagemas para conseguir que el otro se declare primero. El que lo haga será el perdedor. Primero lo recorté y luego doblé varias veces para emparejar todos los extremos. Kaguya es uno de los personajes principales de la serie. Es estudiante de tercer año de la academia Shishijin. Miembro del club de tiro con arco y vicepresidenta del consejo estudiantil 67 y 68. Era una persona muy fría y racional, pero cambió lentamente después de unirse al consejo estudiantil. Durante sus primeros días, ella consideró a Shirogein como alguien con quien estaría bien estar en una relación. Si y solo si él confiesa primero, por lo que constantemente juega para tratar que se le confiese. Ya que tiene su rectángulo, con el marcador vamos a marcar dos líneas. Yo lo hice al cálculo, pero si lo prefieres puedes utilizar una regla. Marca las veces que consideres necesarias para que luzcan de esta manera. Haces estas líneas en ambas caras de la tela. Y listo. Para el vestuario me coloque una camisa blanca. Encima un vestido negro manga larga. Más adelante, en la serie, sus acciones implican que está empezando a aceptar sus sentimientos hacia él, pero no lo admitirá abiertamente. Corte unas tiras de fieltro rojo, pero puedes utilizar listón rojo y se verá más coqueto. Yo improvisé. En general, tiende a dirigirse a las personas de manera formal y casi siempre usa sus apellidos en una conversación. El maquillaje, muy importante. Este debe ser sencillo. Aunque es una chica muy inteligente, tiene una grave falta de conocimiento sobre cómo navegar por internet, causando muchos problemas a su empleada Ai Hayasaka. Trense mi cabello. Coloque la wig cap. Luego nos ponemos la peluca negra y corta. Su familia es bastante rica, por lo tanto nunca pasan tiempo con ella. Por ende, no conocen nada acerca del amor. Shiro Gain es lo más cercano al amor para ella. Separe dos mechones de cabello en frente de cada lado. Agarre el resto del cabello y lo mandé para atrás y coloque el pasador con el accesorio que hicimos. Lentes de contacto rojos que le dan un plus. Y listo. Cambio un poquito el desarrollo del video. Por favor, dime en los comentarios qué te pareció para seguir haciendo los videos de esta manera. Espero te haya gustado, pero que sobre todo te sirva. Te dejo en mis redes sociales por si gustas visitarme. También te comparto mi página en Ko-fi. Si te gusta mi contenido, me ayudarías muchísimo invitándome una galletita. Hay recompensas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Reclama tu paletita en los comentarios. Cuídate mucho, yo soy Elizabeth Schwitz y espero verte por aquí el próximo jueves. Bye, bye.